Música Música Oda, sarayaron oda la mecánica me tiene arrecho vale no quiero mi caballito vale suerte a billete vale que hay mano si yo me voy a montar una vuelta de una vuelta buena no me quedo aquí en esta mamá me voy a montar en billetes porque esto es una empresa me pregunto por ti que era serio me voy a montar una vuelta porque está claro que está aquí y ahí me voy a montar una vuelta porque está aquí frito y ahí me voy a montar una vuelta eso es para hoy mismo que por qué vas a hablar anda jugando esos caballos mano y no madre mía cómo está marico le robas todas las evas ya la lavadora y ahora la valla de claro que andamos 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 al tío te vas a montar fuego 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 eso es ahorita mismo oíste cámbiate mano porque si no vas ahí fuego fuego tengo que poner una pinta bien y te vas al tío me pega un wey fue dale mano dale dale si va si va al tío al tío al tío al tío al tío bendito de h yeah this bitch is is sunset jajaja bueno mano me dijeron que si venía para acá usted me iba a sacar de todos mis problemas ando en vainas malas y quiero que todas mis vainas en la calle se hagan de bien si es posible que los pacos no me vean ni las pulveras se atraviesen estoy claro oíste mira a muerte de tabaco así de trancado estás tú tú y los tuyos que remojate con cloro loco eso que significa que todo lo que estás haciendo te está saliendo mal por qué porque no estás conmigo rey por algo me dicen que eran poderosos por eso vine te voy a poner ganador a ti y a los tuyos esto sí me tienes que sentar todos aquí y traerlos a todos porque tú vas a salir a dos mil a cuenta de qué mano a cuenta de que yo los voy a ganar con los poderes mi rey cargas bichas no tengo la mía personal en mi casa no se la vas a guardar esa me la vas a traer a papel limpiarla te voy a una de las mías que está consagrada para que salgas ganador todas las vueltas cargas con esa bicha vas a salir ganador tranquilo mano hable con sus santos fíjale el paper fíjale el CD no me jugando ni animalitos ni para el levy para negocios de ganadores grandes para que se la atraviese hermano no va vas a salir coronado se para Donald Trump ahí y los vas a coronar como te dije ahorita estás piche estás encochinado con cloro que te tengo que remojar yo a ti pero tranquilo mijao que tú vas a salir de ahí coronado a nadie todas las vueltas que llevas con esta bicha todas tienes que traerme a los demás porque también ponerlos a remojar porque están en el pecho te quedas te quedas te quedas te quedas te quedas ay que belleza te veo bien te veo bien te veo bien te estaba feo listo a 7 signos vale un signo de un dólar no? un dólar miles de dólares vamos a ganar se trajo el teléfono y todo viste a chelera viste estos son los tipos trabajando de una vez con ti listo y pegote esa hora porque estaba feo vale traemos esos tipos para que la termine hace todo listo vamos a ser todos ganadores yo de corazón tu padre es lo que te quiere mucho te voy a poner esto a los United que vamos a ir y hoy te visita hasta que lleguen los chamitos para con ti tranquilo que vamos a estar en el delito de ley pero el tipo de hablar pero no hacemos nada vamos pa' eso chelé 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 h pa' ti h h mira chavito claro montamos una vuelta que vamos a salir ganadores tu dices el loco tiene a las mujeres desemparidas man y nos vamos a meter ahí para que el hombre gire ¿estas claro? bueno por eso hay que estar activo porque sabes como es la gente por aquí en este barrio no tienes ni pichado hay una camioneta ahí misteriosa vamos a pira vamos a pira se perdieron somos habilidosos conoce su zona y conoce una camioneta también tranquilo que el momento cae pero me entropale por allá arriba me entropale por allá arriba me entropale por allá arriba y ahora este que quiere dime que pasó estoy ocupada estoy en casa de Alicia voy a tomar rato con mis amigas bueno pero si me vas a decir algo me lo dices aquí de una vez dale dale y ya empezó este Alicia amiga chava por fin llegaste yo pensé que no ibas a llegar nunca ay no ando peleando con aquel no hay que cerrar las puertas porque por ahí andan los chulos hay no amiga yo me quiero tomar unos tragos hoy ay no mi amor ¿como estas? bien vamos a tomar unos tragos porque de verdad no ay no y que tal y tu esposo ay ni me cuente ahorita no todo molesta ahí llamándome ay no 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 pero que fastidio si de verdad gracias a Dios yo estoy soltera chica y si te cuento el día ese del club que no me dejaron pasar con el niño cuando eché el ojito así veo un chamo que estaba bien chévere coño puede ser a ese porque yo fui con las muchachas porque me dijeron que iban a hacer una piscina y me llevaron para allá llevaron unos cristianos llevaron unos cristianos ay horrible el chamo ay horrible hola si bueno américa también fui por un evento ayer en Huacara super calidad de cáncer si pero ya no vamos a hablar de vino yo me quería quedar ese día y más que vi ese chavo pero ay no no nos dejaron entrar vamonos a la playa no se vamos a ponernos tragos vamonos ahorita ahorita si claro no bueno a ustedes no me hagan chamo ah pues ya me paso el tipo me gusta en serio que tipo te gusta? ah? ah ah bueno hombre ay porque te llevas aquí así ya va pero espera que es el escándalo porque llevas aquí así porque tienes que llegar al hermano escándalo no tienes que llegar así que hombre deja el peo que tienes deja el peo que tienes ay ahora que quieres vamos a darle 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 que te pasa que te pasa porque la gente es así enfermo sueltame que quiere que quiere si yo descubro a una mariquera con un tipo te voy a amar eso no es tu problema lo que yo hago es hacer con mi vida ok? ajá que quieres en fin que quieres? escúchame lo que te voy a decir tengo una vuelta buena y un billete bueno que me va a quedar ok? a mi no me interesa si tu me apoyas o no me apoyaste en esta vuelta pues si ya sabes para que vienes bueno lo que quiero es que el chamo no se entere de esta vuelta que voy a hacer estamos claros? si regreso bien y si no regreso invéntale cualquiera mierda ¿no? ajá y moca con una huevona moca con una huevona ay si ya me puedes dejar en paz con mis amigas y ahora si no 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 tu te vas conmigo tu te vas conmigo ok? tu te vas conmigo chama que peo vale se echó la paz ella mía chama que horrible si eso se va fue muy peo pero hay un que deje ese hombre horrible tiene que no dejarlo no está difícil no desde que le estoy diciendo que lo deje es enfermo es anormal si no la va a tratar así bueno nos vamos a estar ay no dale pues cualquier cosa me avisa para ver si vamos a salir si si dale pues chau quieto que pa' el país el país huevonini mano te vas conmigo viste romero viste romero viste romero viste romero vamos a meterlos por allá arriba vamos a meterlos por allá arriba Buenas horas Es que te viste la vuelta segura Tú dices, bueno vamos a hacer Claro, usted trae el hombre de la vuelta del club, ¿qué vamos a hacer? Dale, claro, la vuelta se cayó No, no diga esa valla, ¿cómo que se cayó? Se echaron para toda última hora y bueno, no hay manera O sea, que tú me haces mover un mundo a mí por ahí y por acá Porque tú me haces algo con que no hay vuelta ni nada Y la gente que yo cuadre, ¿cómo queda? Mano, no hay billetes No, pero lo que estás hablando es si no hay billetes No hay billetes, hermano No hay billetes, hermano Tengo otro negocio, tengo una buseta, tengo un carro Pero entonces... ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Aja, bicha? ¿Aja, bicha, hermano? ¿Qué es lo que salió, este pano? ¿Aja, bicha, hermano? ¿Tú no puedes reclamar mislones, hermano? Ya, 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 tampoco lo hablemos todos ¡No griten, no griten porque! No, nosotros tampoco somos unos muchachos de nuestros. No, pero tú eres de mislones, hermano Ay, ¿qué me importa? No puedes sacar mis empleados al grito que quién es ese ¿A la final? Anda haciendo negocio, anda haciendo con policía Escucha, ¿Policía? Ya, hermano, escuchame, aquí estamos hablando de puro malandro, serio Vamos a cuadrar para allá, aquí se está cuadrando que negocio, ¿qué sabes tú de cuadre? Pregúntale a tu bella, te pregúntale a tu gente, pero vamos a cuadrar el bello, ¿sabes qué? No se puede cuadrar nada más, no se puede cuadrar nada más. Imagínate para la segunda y la tercera. Pregúntale, pregúntale, pregúntale a tu bella, dale, 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 vacílense, mamá. Esa gente. Manos, tú eres maricón, a ver que estos tipos están peleando bichos en su barrio. Se dio un sistema aquí, a lo mejor no pueden estar dando feo aquí, mano. Lo que pasa es que la mentón de los muchos, se nos cayó una vuelta y luego se pusieron a pie. Está bien, pero le estoy diciendo hace rato, confíen en mí, a lo mejor prácticamente nos tuvo que correrlo, porque son ya los pocos bichos y un poco de tiempo. Porque si tú digas amor, pero así, ¿cómo uno confió en ti? También, porque tú no estás en el dialeto como un malandro, viejo, cuando uno llega a un malandro. Es sorbita, es sorbita, es sorbita. Vamos a hacer algo, hermano, porque vamos a confiar en ti, porque te portaste como un malandro, como un tipo serio, vamos a confiar en ti en esta vez. Vamos a llegar a la chanta para aplicarte cuál es la vuelta. Fuego. Fuego, hermano. Claro, todo todo muerto. Claro, claro. Te tienes burt de picado con esos locos. Yo andé burt de picado. ¿Cómo esos tipos van a hacer venir de la zona para acá, para acá? Eso a lo mejor era para embocarnos, para quitarnos a las bichos. Eso nada más, uno nunca sabe, uno se encuentra esa gente en ese club y lo que hacen a los azotes. ¿Estás loco? A la final no querían hacer una fiesta acá, que estaban haciendo horrible. Escucha, escucha. Ese negocio está bien hecho. Son locos cuadraron ese negocio y se cogieron con esa plata. Se cogieron con la plata, pero es que a la final nosotros no tiene nada ahí, porque esos negocios dicen que nosotros no hemos hecho negocio con ellos. Escucha, yo sé. Ya sabemos ya dónde se encuentran, dónde viven. A eso le caemos, marica. Eso es lo que podemos hacer. ¿Por ahí donde se la pasan ellos? Sí, chavo. Eso es lo que podemos hacer. Y ese tipo que viene ahí corriendo con el de Riqui, chico. Ese me parece conocido, ese chamatán en el club. ¿Ese chamatán en el club? Yo más o menos me acuerdo, oíste. Y anda con allí que tapila. Ahí que tapila. Para mí, entonces estos tipos andan infiltrados. Estos tipos andan haciendo vueltas infiltrados con los policías también, güo. Tú nunca sabes. Están tratándose burles de feos. ¿Cuál es ahora con el cabo? Avísale. Vamos a darle un sustico a esa gente. Están perdidos. Ni me repican ni nada. Yo a la final también ando haciendo mi vueltas por fuera, porque yo no hago de apéndice. ¿Cómo va a darle un sustico a esa gente? Vamos a montarnos en eso, papá, y le caemos. ¿Cómo? ¿Ese es serio? ¿Ese es negocio? ¿Ese es serio? Si le damos un sustico, le damos un sustico, güey. Mito. Está pasando, güey. ¿Cómo tú te desplazas por el barrio con ese animal, güey? Mano, ahí en la esquina vive la mujer mía, güey. Ustedes no sabían, cuando yo me asomo, que veo el sistema, poco de malandro ahí pelando bichas. Al final yo me asomo y los veo a ustedes dos. Verga, esos no son los panas del club, ¿te acuerdas? Claro, claro. Entonces le brindo el apoyo de bien, porque al final los tipos lo querían amedrentar y ese es mentira del güey, oíste. Escucha, meto en mi barrio, man. Agradecido por la vuelta de prestarle apoyo. Ah, bueno, porque tú ves como el mundo tan chiquitico, mi hermano. Escucha, la cosa es que teníamos una vuelta con esa gente, pero se cayó, mano. No hay billetes ni güeyes. No explícame para ahí cómo es la vuelta, mano. ¿Qué es lo que es si entra en la vuelta? Él metera con un pana que tenía un kilito de oro por ahí aguardado y íbamos a ganar todo. Lamentándolo mucho, a última hora el tipo salió con una jugada que no se iba a poder dar porque no había billetes y tal. Se cayó. Escúchame, yo tengo al final una gente que traslada ese oro por otro lado. Somos ganadores. Yo me meto en el sistema. Nos robamos ese oro, mano, y somos ganadores. Tú eres güeyo, confío en mí. Claro, eso es malazo. Pero, hermano, tú vas a hablar claro. Porque allá como se robó un malandro. Te voy a hablar claro, hermano. Nosotros somos nosotros dos ya. Nosotros no contamos con más nadie. Fuego, hermano. Es que hay mucha gente. Tú estás claro cómo es eso y tal. Vamos a confiar en ti. Vamos a confiar en ti para que entre en la organización y vamos a ganar todo. Fuego, está bien. Fuego. ¿Sabes cómo es? ¿Cuándo me empiezas a pagar? No. ¿Hasta cuándo te cobro? No, no tengo plata. ¿Cómo no vas a tener plata, hermano? No, no. Allá en el centro épico, hermano, lo que hago es vender culas y refrescos. Y esa es la gente que va para allá. A parte de sus apuestas y sus cosas. Pero la vaina está ruda. ¿Qué te puedo hacer? Sí, vos. Esos panas por allá, hermano. ¿Cómo están en esas vueltas? Me enteré que te vas a comprar un carro. ¿Quién te dio a ti esa vaina, hermano? El que me lo dijo un tipo C. El que te lo dijo es un chismoso, hermano, que estás pendiente de un chisme. Es mentira. Yo quiero mis billetes. Bueno, hermano, yo cuando tenga yo le pago. No, yo quiero mis billetes. No, hombre. No me vas a parar. No me vas a parar. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? No te pago cuando tienes billetes. No te pago cuando tienes billetes. No te pago. No te pago porque te vas a matar. No te pago. Es lo que vas a pagar. No te pago. No te pago. ¿Qué pasa, hermano? Ya vas, hermano. ¿Cuál es esa pistola? ¿Qué pasó, hermano? Se quiere montar. Escúchame, ya vas. Escúchame, ya vas. Vamos a arreglar las cosas, hermano. ¿Qué pasó con la plata del tipo? Yo le tengo el billete de que el hombre se ganó una apuesta en el Centro Ípico. ¿Cuánto le di a el pano? trescientos dólares huevón. Ya va, escúchame, por trescientos dólares no vamos a una persona viejo, te viene y te agarran los tiempos y te quitan cinco mil. ¿Sabe lo que vale? La palabra de un caballero. Ok, está bien mano, la palabra de un documento, escúchame, por trescientos dólares, te vas a matar por trescientos dólares. Está bien, pero acuérdate que plomo para plomo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La seriedad es una sola, ¿me entiendes? Si tú tienes un centro hípico, ya me hablas. Si tú tienes un centro hípico, respondele al tipo y le viejo, ¿sabes qué? Estaba pagando cincuenta, cincuenta, de cien en cien. Mano, le estaba dando cien en esto y el hombre no me lo quiso agarrar porque quería el billete completo. No, si me lo dejo en pura cerveza, ¿qué te pasa a ti? Mano, ¿cómo hago? Escúchame, la idea de esto es aclarar las cosas, la idea de esto es un acuerdo, porque no vamos a hacer nada, pelando a bichas, matándolos por ahí. Entonces, ¿qué pasó, mano? Tú me estás llamando, papá, yo ayúdate para hablar con el tipo, entonces cuando vengo tienes un poco de bichas peladas, yo sé que lo que... Sí, yo le dije a él que los que yo ahorita pudiera rescatar un billete, yo le pago sus tres tablas y... Igualito, el hombre se la pasa bebiendo curdas, él puede ir para el club y tomarse las curdas que él quiera. Está bien, pero tú tampoco le puedes pagar una apuesta a él que él se ganó con curdas, mi hermano. ¿Dónde hiciste eso, pues? Hay que ser serio, ¿me entiendes? Hay que ser serio. Dale una fecha cuando le vas a pagar, una fecha, el hombre te va a cobrar, tú le pagas y listo. Tengo tres días que no abro el centro hippie. Ok. Para el fin de semana, para mañana, sábado, de lo que yo haga, yo lo llamo y le doy su vida, que no pasa nada. Mano, tú estás claro que este hombre es perdedor, los aportadores son perdedores. Sí, claro. Yo voy para allá a veces, tú estás claro que yo llevo a veces a jugar y somos perdedores, viejo. Lo que no sé, de repente el tipo tiene un problema familiar y viene de una vez que saca bichas. Ya, pero escúchame, eso no es así. Sí, mano, acuérdate que poca gente por aquí, un poco de carajito pelando bichas por ahí así. No, no, sí. Pero al final no, también es malandro por allá y uno hace la cosa bien, ¿me entiendes? Mano, yo te decía algo, dame chance, ya mañana es sábado, mañana yo abro el centro hippie con mano de lo que yo recoja. Abro que no te lo paso. Bueno, las carreras son hasta las seis de la tarde, usted pasa como a punto de siete de la noche, que yo recoja billete, cuadre de cuenta y yo te doy tu plata y no pasa nada. Listo, 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 listo. Dale, mano. ¿Tienes la vaina ahí, pa? Sí, sí, yo voy para allá, yo voy llegando. Dale, dale, sí va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, le robo el lío con el chico y me va a poner un codo. No, no, pero es madre, yo le pongo un güey al pana para ver a qué es lo que yo. ¿A dónde ha llamado? No, 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 no. Sin cagaderas ni nada, dice. Ya, ya. Está lo que es mi hermano, mira, el hombre que te dije y el frincho. No, no, activa te viste que el loco llamó ya y yo que estaba a punto de llegar ahí. No, no, activa te chamo, yo te dije que te pusieran el punto y me avisara cuando lo envíe para allá para llegar. ¿Cómo es la vaina? Tienes lo precisado, tenes lo precisado ahí porque vamos para allá. Fuego, fuego, fuego. Dale, habla. Actívate, actívate. Dale, dale. ¿Tienes la vaina ahí? Sí. Suelvete. Suelvete. ¿Tienes que por ahí nada bueno, no, bro? No, 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 no. No estoy ahí, pues. Mira, cuídate por ahí, estamos en contacto, si necesitas más. Vale, papá. Pégate, peña, 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 peña. Cállate, cállate, cállate. Dale, dale, llévate, llévate. Llevate, llévate. No le hagas caso, mano. ¿Qué le pasa? Si no vas a robar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no lo entiendes, mamá, juego. Es un rol, es un pego, mamá, juego. Todo el peso es la ley. Cállate. Cállate. No, 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 no. ¿Qué pasa? Escúchame. Cállate, cállate, cállate. Cállate, 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 cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Yo solo quiero que tú llame a tu papá. El billete que quiero yo, el billete que viene a tu papá, lo quiero yo. Si vas a hacerle un chico, vas a tener con un chico. No, 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 no. Toma, toma. Llama a tu papá tranquilito y le dice que meta el DJ. Y ya, hazlo que nosotros... Gracias.